Me sumo al recuerdo de Gabriel y a las condolencias a sus padres y familiares que todos nos levantemos con girasoles. Gracias en primer lugar a los compañeros y compañeras de mi grupo confederal, a todos los equipos técnicos y profesionales cuyo trabajo ha servido para presentar tres leyes para subir las pensiones que por desgracia han sido vetadas por el Gobierno para que no se pudieran discutir y votar aquí. Esas leyes señalan el camino de una política de Estado, de una política de seguridad y una política sensata. Señor presidente del Gobierno, hay temas en los que es perfectamente razonable y lógico que discutamos en esta Cámara. Hay temas en los que es perfectamente razonable y lógico que haya encendidos debates desde esta tribuna parlamentaria. La democracia consiste en eso, en que la oposición y el Gobierno tengan diferencias sobre determinados temas. Pero, señor presidente del Gobierno, hay temas que deben ser garantías en democracia, temas sobre los que no es razonable discutir, sobre los que no es razonable tener encendidos encuentros en esta tribuna democrática. Los ciudadanos de este país saben que gobierna el partido azul, el partido morado, el partido naranja o el partido rojo, hay cuestiones que no se pueden poner en entredicho. La inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, o que cada cuatro años haya elecciones libres y competitivas. Señor presidente del Gobierno, las pensiones, como señala la Constitución, deberían ser un tema garantizado, un tema que no dependa de que gobierne el partido azul o que gobierne el partido morado. Estamos hablando nada más y nada menos que de la base de sostenibilidad de nuestro sistema democrático, un acuerdo entre generaciones, un acuerdo que tiene que ver con la seguridad. Es indecente, señor presidente del Gobierno, que desde su bancada se haya dicho a los ciudadanos españoles que se hagan un plan de pensiones privado. Una de las bases fundamentales de la democracia es que el Estado tiene que garantizar unas pensiones dignas para todos los ciudadanos, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la Constitución española. Hoy simplemente quiero darle algunos datos oficiales, algunos datos objetivos sobre la situación de las pensiones y querría hacerle también algunas propuestas. La primera de ellas es que dejen de vetar. La sede de la soberanía popular es este Parlamento. Permitan que este Parlamento discuta y vote las propuestas de la oposición. Ojalá ciudadanos deje de apostar, deje de apoyar en la mesa del Congreso de los Diputados los vetos que están robando la legitimidad democrática de este Parlamento. Datos objetivos. Más de 5 millones de pensionistas no cobran ni 800 euros de pensión. Datos objetivos. Las pensiones han perdido desde 2010 hasta 2017. Ustedes han gobernado en seis de estos siete años 432 euros de poder adquisitivo. Hay un dato definitivo del año 2017. ¿Saben cuánto ha subido la factura de la luz? Un 10%. ¿Ustedes creen que es decente que cuando la luz sube un 10% las pensiones suban un 0,25%? Hablemos de las mujeres que tienen que percibir una pensión. Más de dos millones de mujeres viven con una pensión contributiva de menos de 650 euros. Hay una brecha de género del 34% en las pensiones contributivas entre hombres y mujeres. Yo le pregunto, señor presidente, ¿acaso han trabajado menos las mujeres en este país para no tener derecho a una pensión igual que los hombres? El 71% de las pensionistas que cobran entre 600 y 650 euros de pensión son mujeres. Y ahora vamos a los datos más dramáticos. Las pensiones no contributivas. Ocho de cada diez pensionistas no contributivos son mujeres. ¿Y sabe en cuánto oscila la pensión no contributiva en España? Entre 92 euros al mes y 370 euros al mes, cuando el umbral de la pobreza está fijado en 573 euros. ¿Usted cree que se puede vivir dignamente cobrando entre 92 y 370 euros? Yo no. Cumplan ustedes la Constitución, señor presidente. Está muy de moda, últimamente, hablar de la seguridad. Esta es la seguridad que afecta de verdad a los españoles. La seguridad de un Estado se mide por la calidad de sus pensiones. Y nosotros no nos estamos inventando la falta de confianza de la gente. Una institución tan oficial como el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su barómetro de febrero, dice que la preocupación de los españoles por las pensiones es la más alta en los últimos 30 años. No pueden ustedes ser sordos a una preocupación que no es una preocupación ideológica, es una preocupación de país. Los españoles y las españolas están preocupados por la base de sostenibilidad de la democracia, que son las pensiones, y ustedes como gobierno están obligados a dar una respuesta que se ajuste a la Constitución. ¿Qué se puede hacer? Ustedes dicen básicamente lo siguiente. Ustedes dicen que no hay dinero para hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Bueno, no es cierto. Hay un dato indignante. Ustedes se han gastado dos mil millones de euros de los españoles en rescatar a las autopistas. Exactamente el dinero que habría costado revalorizar este año las pensiones. Claro que hay dinero. Le propongo, señor presidente, una serie de medidas muy sensatas, medidas de Estado para financiar el sistema de pensiones. Ha dicho usted una cosa que es verdad. Ha dicho que el sistema de pensiones depende del mercado de trabajo. A mejor calidad de las cotizaciones sociales, mejor calidad de las pensiones. Entonces, ¿por qué no aceptan ustedes la propuesta que nosotros hacemos de subir el salario mínimo interprofesional simplemente a 950 euros? ¿Por qué vetan esa propuesta? Si es probablemente lo más razonable para mejorar la calidad del empleo. ¿Por qué no derogan ustedes las dos últimas reformas laborales que básicamente han servido para precarizar el mercado de trabajo y para que aumente la temporalidad? O sea, mejorar la calidad del empleo es lo contrario a lo que han hecho sus reformas laborales. Lo que le estamos proponiendo es una política de Estado, no una política de partido. Segunda medida. Medidas de solidaridad tributaria. Ustedes se han gastado 60.000 millones de euros en rescatar con dinero público a los bancos. Ocho de cada 10 euros dedicados a salvar a las entidades financieras se han perdido. Y ustedes saben, como yo, que España está a siete puntos de distancia de la media europea en presión fiscal. Les planteamos un impuesto de solidaridad a la banca. En España se tiene que abrochar el cinturón no solamente los trabajadores, los autónomos y la pequeña empresa, también los de arriba. Es vergonzoso que en este país los bancos con beneficios estén tributando a un 9%. Los pensionistas, los autónomos, los trabajadores y trabajadoras no saben lo que es tributar a un 9%. No le parecería sensato, como en otros países de Europa, que los bancos paguen los impuestos que les toca pagar. Tercera medida. Suspender de una vez las desgrabaciones a los planes privados de pensiones. ¿Sabe lo que se conseguiría con eso? Ahorrar 2.000 millones de euros. ¡Qué casualidad! Es exactamente lo que hubiera costado este año actualizar las pensiones al ritmo que marca la Constitución. Cuarta propuesta, muy sensata. Acabar de una vez con el factor de empobrecimiento. Algunos insensatos han llamado al factor de empobrecimiento factor de sostenibilidad. Fue una vieja propuesta de un gobierno socialista, pero ellos ya han rectificado. Rectifiquen ustedes también y evitemos que el 1 de enero de 2019 se vayan a empobrecer todavía más las pensiones en España. Lo que le estoy proponiendo, señor presidente, no es ideológico. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de seguridad social, hablamos de paz social y hablamos de orden. No rompan ustedes la paz social y el orden y suban las pensiones como marca, como exige, como determina una Constitución que es de obligado cumplimiento para todos. Y le pido, señor presidente, un poco de empatía. Piense en los españoles y españolas que se han matado a trabajar y que merecen simplemente una pensión digna. Hoy este debate lo están siguiendo viudas, autónomos, agricultores, españolas y españolas y españoles que no han hecho otra cosa en su vida más que trabajar. Y esa gente, señor presidente, no merece lo que ustedes están haciendo con las pensiones. Nada más. Gracias. 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 Gracias.